El nuevo DVD del Entrenador de Pro Evolution Soccer 2009 Aunque también puedes sentarte y disfrutarlo En esta secuencia veremos estrategias defensivas que se pueden utilizar en zonas concretas La primera es en campo contrario En vez de realizar entradas agresivas Trata de bloquear la ruta de posibles pases sin cansarte demasiado Este es un ejemplo de excelente juego posicional En el que al rival se le agotan las opciones y debe asumir riesgos En PES 2009 las intercepciones son automáticas Por lo que un jugador bien colocado se hará con los pases apresurados La zona 2 es donde tu equipo debería ser más fuerte en defensa Presiona al rival con firmeza para evitar que marque el ritmo de juego Y haz todo lo posible para tapar los espacios que se creen Hacer que los delanteros se retrasen y ayuden en defensa Dificulta al rival mantener la posesión Normalmente Normalmente We purposely tienen una herramienta que incluyenены en contra